Señor, en esta mañana ponemos en tus preciosas manos aquellos seres queridos que no están con nosotros. Señor, sufrimos, lloramos, nos angustiamos, y Señor, nos hacemos muchas preguntas de dónde están. Que por favor, Señor, les des tranquilidad, les des paz, que los ayude, Señor, ellos están ciertos de que sus seres amados los recuerdan todos los días y a cada momento. Te suplicamos, Señor, que tú los cuides, que los bendigas, que ellos tengan tranquilidad, que tengan paz, y que en algún momento podamos saber de sus vidas. Una historia más del horror que se vive en varios estados de la República, fue dada a conocer por el medio informativo E-Consulta. En medio de una montaña de Río Blanco, mujeres y hombres eran obligados a cavar sus fosas, antes de ser destazados con machetes. El parque del fraccionamiento Las Haciendas, marca el inicio de un sendero por el que desfilaron innumerables personas que fueron aniquiladas en Río Blanco, Veracruz. En este sitio se han reunido cinco familias de desaparecidos, quienes por décimo día consecutivo caminaron hasta las faldas de un cerro, donde, gracias a un mapa anónimo, dieron con un escondrijo que la delincuencia organizada empleó para asesinar a hombres y mujeres. Sobre la forma en que las víctimas murieron, el integrante del colectivo familiares de desaparecidos Orizaba Córdoba lo resume con una frase que le endurece la quijada y le arrebata algunas lágrimas. Los hacían que escarbaran su tumba y de ahí los destazaban como le hacen a los puercos, con el machete. Detrás de casi 300 viviendas de interés social y del área de juegos en su parte trasera, se asoma un sendero empedrado que conduce hasta la montaña. A lo largo de un kilómetro los únicos pobladores que por ahí caminan son leñadores y campesinos que cuidan a sus vacas mientras se alimentan con zacate. Por aquí pasaban carros con gente mala y luego subían a más personas a aquel cerro, de ahí no sabemos nada. Dijo un vecino antes de seguir su camino a paso redoblado. Quien guía al grupo es la líder del colectivo, Araceli Salcedo Jiménez, sin dar por menores, se detiene una vez de frente al cerro y relata que de acuerdo con anónimos, las víctimas eran obligados a escalar un tramo de 350 metros para luego ser ejecutados. El grupo comienza a ascender la montaña y después de 200 metros el destino final lo anuncia un olor nauseabundo que se impregna en el cabello y en cada una de las prendas de quienes por ahí caminan. Los integrantes de la agrupación de desaparecidos explican que los puntos o fosas, fueron ubicadas gracias a un mapa con las coordenadas exactas del lugar a mitad de montaña, el resto fue trabajo de un binomio canino que señaló dos lugares positivos. Primero las familias encontraron, bajo la sombra de un árbol frondoso, los restos cercenados de una joven. A escasos 10 metros del primer hallazgo, las madres ubicaron una segunda excavación, esta unos 20 centímetros más profundos que la primera, donde fueron repartidos los restos de dos hombres. Las piernas estaban por un lado y las cabezas por otro, recuerda un policía encubierto. Salcedo Jiménez, comparte que en el interior de las dos fosas fueron encontrados junto a los cadáveres un machete, un cuchillo y una navaja, herramientas con las que presumen fueron desprendidos los cuerpos por sus agresores. Es una tarea que no deberían estar realizando los familiares de los desaparecidos, pero al gobierno no le interesan los desaparecidos. Araceli Salcedo Jiménez, es una de las madres que integran la brigada de familiares desaparecidos, quien junto con más de 30 personas y especialistas en búsqueda, tomaron palas, picos, varillas y cuerdas para empezar a explorar cañales pozos y brechas con la esperanza de encontrar alguna osamenta, o lo que sea que de una pista de algún desaparecido. ¡Gracias!